Música Seguimos en Cabaña El Amargo, seguimos en la cuña boscosa Santa Fecina. Están preparando la venta anual que se va a realizar en Quimilí, Santiago del Estero, muy pronto. Y nos estamos informando acerca de esa tarea que involucra ante todo muy buena genética, por supuesto una adecuada alimentación y la búsqueda permanente de la superación a partir de datos de producción y la revisión de lo que tiene que ver con la adaptación al medio. Este año hemos hecho una exportación a Colombia de ganado en pie, que fue la primera exportación que se hace después de muchos años a Colombia. Y realmente ahora ha tenido un boom muy importante porque los animales que se exportaron en pie fueron a las tierras calientes. Yo fui a las tierras calientes y son calientes de verdad, es terrible. No es que fueron a la parte de Bogotá, que es otro clima, sino están las zonas en dos lugares de tierras calientes. Digamos, trópico. Y realmente los Brasford que hemos exportado están como cuando salieron de acá. Y en plena producción. Eso ha hecho que el productor colombiano que decía, bueno, ¿cómo se va a comportar? Al verlos ahí, hace casi un año que estén ahí produciendo embriones y teniendo nacimientos de embriones y demás, y están en perfecto estado. La verdad que sorprenden. Eso ha generado un boom en este tema, con el tema de Amargo Colombia, con la familia Vargas. Pero bueno, eso muestra también la adaptación. Es decir, estamos hablando de que estos animales fueron de donde estaban en el campo, directamente a tierras calientes de Colombia, que a mí me tocó pasar dos días. Era, la verdad, calor, calor es ahí. Yo estoy en Formosa, pero Formosa no es nada. Resisten todo el calor de Colombia, lo estás diciendo, los trópicos, en la Argentina también. También, por supuesto, las exigencias de la zona, de la región, y también la inundación. ¿Son todo terreno? Sí, todo terreno. Es decir, bueno, realmente, es decir, yo estoy muy conforme y muy contento con... Nosotros seleccionamos siempre sobre lo que es aptitud carnicera, fertilidad y rusticidad. Es decir, buscamos esos temas, además de otras características, como aptitud materna y docilidad también, y cero consanguinidad. Pero bueno, todas las selecciones, en la cancha se ven los pingos, y este año la estamos probando. Y por suerte, con resultados de animales que se han comportado muy bien. Clara, ¿sos deportista? Sí, sí, juego al polo. ¿Desde hace ya mucho tiempo, desde chiquita? No, no, antes jugaba al hockey, y hace tres años arranqué con el polo, más o menos. ¿Te gusta la actividad, la desarrollás con empeño, y estás trabajando ahora también en ganadería? ¿Sos vaquera? Sí, ambas. Ambas, el polo lo estoy trabajando con mucho empeño, lo estoy cumpliendo mucho tiempo. Y también, desde siempre, me crié con mi papá, y mi mamá, pero siempre me trajo mi papá al campo. Así que, nada, también me crié en el tema de las vacas. Hablando de vacas, ahí te vemos pasear a los animales, acompañar a todo el equipo que está preparando la venta, el remate, las exposiciones. ¿Qué es lo que te gusta, qué es lo que rescatás como preferente en la actividad ganadera? ¿Cuál es, en definitiva, lo que más te atrapa? Yo creo que lo que más me atrapa es la genética, y no solo la genética, sino la preparación previa a llevar una exposición. Si no, ver cómo está creciendo el animal, cómo se está desarrollando, y ver el momento de la exposición también, el momento de la exposición también es una cosa que me gusta mucho. Lo disfruto. ¿Te gusta presentar? Sí, me gusta, me gusta mucho. Los Brasford del amargo. Cuando vemos los vientres, cuando vemos, de alguna manera, las matrices, estamos ya presumiendo el ternero que llega. ¿Ustedes también? Sí, seguro. Uno cuando asigna el servicio, presume eso. Esa es la realidad, lo que siempre uno piensa, ¿no? El planteo de cualquiera que está en esta actividad. Es decir, cuando vos asignás el servicio, te estás imaginando cuál es el aporte que hace la vaca y cuál es el aporte que hace el toro para obtener el ternero ideal, que muchas veces no lo encontramos, ¿no? Pero estamos en el intento. Pablo, la pregunta que sigue a veces es complicada, comprometida para algunos, pero yo creo que para vos no. ¿Hay diferencia entre el toro que va a exposición, la hembra que va a exposición, del reproductor que va al rodeo, que va a trabajar en el campo? No debería ser así. Quizás el producto que ve a exposición recibe una alimentación diferencial y un manejo diferencial. Pero en realidad la parte genética es la misma, ¿no es cierto? En el caso, lo que hace ese animal que va a exposición es el animal que tiene mejores condiciones dentro de los hermanos, dentro del rodeo que uno tiene. Pero lo único que hace, lo único diferente es un poco manejo más acotado y la parte alimenticia. Hablando de eso, ¿cómo es la nutrición de los Brasford del amargo? No, nosotros tenemos un planteo con pasturas, en el caso de alfalfa, braquiarias, lo que es megatérmica, lo que es gato en pan y alguna parte con cloris. Muy poco, pero una parte. Y después, bueno, un planteo grande en lo que es parte de sorgos forrajeros, parte de bastante silo. O sea, la parte de verdeo y algo de verdeo. De la superficie que sembramos, menos de un 5, no llega al 10% de lo que hacemos verdeo. Después tenemos, bueno, y la parte de pradera es lo que recién nombre, alfalfa y megatérmicas. Después complementamos con sorgos cileros y sorgos forrajeros en lo que pastoreo. Y después en lo que es silajes, sorgos cileros o maíces, ¿no? ¿Trabajan a campo? Sí, sí, sí. Todo lo que es silo es todo autoconsumo y se da en toda la recría, tanto de machos como de hembras, ¿no? Tratamos de obtener unas dietas balanceadas, o sea, al silo le agregamos la parte proteica que le hace falta, depende en qué lote esté pastoreando, ¿no? Una muy buena oportunidad para aquellos compradores que procuran mejorar sus rodeos. Una opción que Colombo y Magliano ya está ofreciendo y que puede ser consultada. Pero, sobre todo, la convicción de que hay que trabajar justamente pensando en la producción, en la eficiencia y los resultados. A nuestro regreso, más de la genética Brasford del Amargo.